Hola amigos de Salvadoreños TV, en esta oportunidad tenemos una gran bendición que es aquí la mochilita sorpresa, una mochilita taqueada Es la mochila de Dora, no es la mochila de Katy ni de Russell Gracias a unos suscriptores por ahí, que no me han dado mayor detalle pero que dicen que la mochilita es mierda Las cositas acá son para el jefe Momento, la mochila es suya ahorita porque usted la puede andar Pero es para dar cosas del patrón Para dar cosas del jefe señor Así que lo que vamos a cargar aquí son pañales, pacha, leche y todas las cosas Bueno mi gente, comentarles ahí verdad de que Gracias a los videos que nosotros hacemos y todo eso En algunos de los videos ha salido el bebé Russell Que ahí está, se los vamos a mostrar en cámara, en cámara más cercana Russell, hola Russell, salude Hola, hola, hola amigo Ahí está el bebé Russell, él es el amigo de Santi Hijo de Katy, verdad Katy Claro ¿Cuántos meses tiene? Cinco Cinco meses todavía toma, toma, todavía toma pecho, verdad Katy Sí, sí, todavía Pacha y chiche, las dos cosas O sea que no es inflación natural No, pues ahí está el bebé Russell, verdad Y algunas personas que se han encariñado con él Este día nos hicieron llegar directo ¡Hey! ¿Qué estás haciendo viejo? ¡Ja, ja, ja! Ya te vimos Ya lo asustaste, ya lo asustaste Este día pues nos hicieron llegar una maletilla que viene repleta, viene taqueada Entonces vamos a empezar nosotros a abrir porque pues ya anteriormente Algunos de ustedes tal vez vieron el en vivo que estuvimos haciendo y comentamos que veníamos para acá Entonces solamente Katy solo sacó un juguetillo Y pues la sorpresa para todos que nadie ha visto, verdad, lo que viene Así que ¿Quién le empieza a sacar? Bueno, la mamá tiene que ser, verdad Alguien que agarre al niño para que la mamá empiece a sacar cosa por cosa Y ahí traemos un chinchín La tortuga Aquí viene Es como un chinchin, va? Sí Ajá, cabal ¡Mira, mamá! ¡Hágalo la tortuga! ¡Abusado! ¡Melo! ¡Melo! ¡Qué bárbaro Russell! ¡Ey, gracias ahí a todos mis panceses! Ahí está, cabal ¡El primero! ¡Mira qué chivo es, un je! Milá, si quiere pase usted para acá y la vea para allá Cabal Se ponga lo llevado así, pues Milá, mamá ¡Mira, mi amor! Y le quedará, le quedará a Katy ¿Le quedará? ¡Va a que modele! ¿Quiénes dicen que modele? ¡Que modele! ¡Que modele! ¡Que modele! Hay que armarle la mudadita para que modele Y ese es para que coma fruta Y no le vaya a andar metiendo mamones ahí, Katy Le llevo mi mente porque de hecho hace un par de días Yo le estaba diciendo a mi mami que había visto en internet de estas cositas para ellos Sí, ese es bien práctico Al güerito ahí le metemos sandía va a viajar Sandía, melón, cosita Inclusive mamón le puede meter porque como ahí es lo que va Ajá, no pasa nada, es que es un coladorcito Y la niña Telma, pues niña Telma Vamos a llamar a la abuela para que venga a ver Que está haciendo el chocolate Ah, sí es cierto, nos está cocinando el chocolate Póngale un par, pues póngale un par, vamos a ver ahí Venga a ver lo que le han mandado a su nieto Ya lo vamos a vestir Empezamos a abrir la maleta ahorita Venga para acá La maleta, mire la maleta es de la mamá Bien bonita por cierto Mire el juguetillo Ahí está la propia abuela No lo ha soltado No lo ha soltado, mira No lo suelta, quítenle el papel, unas tijeras Se enojó, ¿por qué le está quitando? Será que ya lo conocían No, mire como le quedan los calcetines Solo súbaselo un poquito más porque el calcañal le queda Vaya ni hacerla Ya vieron, nadie se lo puede quitar Porque es llenojo a Russell Él no quiere soltar su juguetito Qué bonito le quedan los calcetines Y mire, bien suavecitos porque es puma Es puma Ya lo conocían Se me hace que ya lo conocían Cabalitos le quedaron Vieron en el video de San Blas En el de San Blas Yo creo que ha salido como en dos videos o tres, algo así Cuando venimos acá Una bendición, sí Y mire otro paquete de calcetines Para quien en pies manda Es una bendición de Dios Mire, mire, mire Termina de salir esta pinta Mire El body por si le da calor Y luego el suetercito y el pantalón Nalga fashion Él está enamorado de ese juguete Y ahí Otra pinta Déjala salir ¡Guau! ¡Jeje! ¡Ya tenemos un tuyo, pi! ¡Jeje! ¡Qué chulada! ¡No sé! Ya lo conocían Ya lo habían visto Bien medidito se tienen a Russell, gente ¡Jeje! 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 Y eso ¡Ah! Mira ese short Mira el short ¡Qué piquetero está! Y si lo mueve Va a querer robar muchachas Y si lo mueve El short del Russell Mira, tiene como el El Oberol de Santi ¿Ves? ¡Jeje! Me encantan esas Le avientan con sus patitas Ah, la de patitas ¡Sí! Cuando ya no le quede Vuelen los pies Para que le quede Tipo pasarrillo ¡Jeje! Mira ese ¡Qué chivo! Van a ver con las nalgas Mickey y sus amigos Dice ahí De Mickey y sus amigos ¡Jeje! 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 ¡Ah! Ese hace juego Con el otro ¡Jeje! 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 ¡Que lo modele pues! ¡Que lo modele! ¡Que lo modele! ¡Que lo modele! ¡Jeje! A ver que no le da ¿Por qué no quiere soltar el juguete? No, no quiere soltar el juguete Espera, bota Porque le quitamos la tortuga Y eso ¡Ay no! Escamas 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 Esca ¡Yay Que bonita está! ¡Que música! ¡Que no ama! Y vea para que se te eche la leche ahí ve ¡Claro! Un juguito Un un fresquito tamarindo le cae bien ahí a russell qué bonitos los colores me encantan vamos a ver a el babero de ahí es el que va con con el trajecito de mickey para ver las cachitas aquí mis amigos que me lo inviten a la pizza y nos vamos ojalá no se lo lleven a ninguna cantina con ese babero cati qué bonitas están me encanta colorín colorado las cositas de la mochila se han acabado así que en estos momentos vamos a elegir qué trajecito yo siento que la mochila de esa no va con el niño véndala y compre 5 le doy ahorita en billete de uno para que le abunde dólares con un centavo vaya vea hago oferta usted que modele pues que modele la ropita vamos a ver eso no me toca entonces como todos decidimos va a modelar va que modele así que ahorita regresamos cuando cuando yo tope la cámara ya va a estar cambiando va y estamos de regreso amigos ya con el modelo top model, top model vean qué guapo cabal le quedó está bravo porque piensa que le vamos a quitar el juguete porque para cambiar se enamoró de los juguetes y dice mickey y sus amigos y espuma, espuma los calcetines espuma y qué tal les ha parecido a ustedes los regalos de russell, russell se ama la verdad que esos están súper bonitos yo hasta yo me emocioné gente yo me emocioné a mí me encantaron ya quisieran un niño ustedes no y niños grandes definitivamente una enorme bendición y qué bendición sí la verdad que es una gran bendición una gran bendición a mí me encanta ver su ropita y ahorita yo me acabo de sentir emocionada están sacando ahí su ropita y qué hermoso se mira nada más y que justamente a su medida muchísimas gracias que le gustó así como lo gustó a nosotros mira nosotros verdad yo como suscriptor pues yo lo que espero es que Kikín baje la panza eso mero no pero con todo lo que comemos en los videos lo dudo pero es que lo que pasa es que si nosotros no comemos una panza se come ché mientras con eso que se hagan panza cabal bueno pues ahí está el bebé russell miren modelando ahí ve miren ahí como anda el niño y lo que más le gusta a él es el juguetillo va que sí va a ir la abuela qué nos va a decir la abuela vamos a ver qué dice vamos a esperar a ver qué dice la abuela ya vio todo sí está está haciéndonos un chocolatillo qué tal le pareció abuela mire cómo está el niño ahí pues para empezar es una bendición de Dios y que Dios derrame muchas bendiciones en esa persona que pues mandó ese detalle que Dios le va a pagar nosotros una gran alegría que siente uno como padre o como abuelo yo no soy abuelo todavía pero una alegría para la vuelta a la esquina hijo y que Dios multiplique esa bendición para esa persona exactamente así es son unos seguidores ellos nos siguen en Izalco TV y también acá en Salvadoreños TV y ellos vieron al niño verdad y de seguro le ganó el corazón y ahí ellos tuvieron la bondad de mandarle ahí gracias a Dios y a esa persona así es Dios le derrame bendiciones así que bendiciones masivas gente y gracias ahí por ese gran detalle gracias por ver el video porque vean que Chele está feliz y agradecido un aplauso para niños gracias adiós adiós gracias por ver el video